No, 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 déjame, no juegues más conmigo, pésame, en serio te lo digo. Tuviste una oportunidad Y la dejas escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez No es un equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya Puedas hacer Porque a tu lado yo No volveré No volveré No, 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 déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío Seguiré Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Y la dejas escapar Porque tejor No volveré No volveré No volveré Gracias.